¿Android Fuzz es el mejor canal? Claro, claro, esto sí funciona la verdad Hola, ¿cómo están Android? Espero que estén bastante bien Les traigo lo que vi haciendo un juego que hicieron hace poco para Android Y la verdad que me quedo con la boca abierta Porque ya por cualquier cosita que esté de la moda ya empiezan a hacer juegos Para Android, es algo muy genial que pues hacen juegos así Muchos para lo que vi haciendo nuestro dispositivo Android Y que en iOS pues no se hace tanto así Y pues es algo muy bueno de Android Y pues hoy les vengo trayendo lo que viene siendo el juego de Charly Charly, señores, en la descripción del video les dejaré el link para que se lo descarguen Y pues la verdad que está muy pero muy padre Como pueden ver, pues es simplemente una cruz como pueden ver aquí Simplemente, ya saben en qué conseguiste, es un papel donde ponen sí, no, sí Y pues ponen un lápiz hacia abajo y otro arriba Y se va a mover cuando tú hagas una pregunta Y pues la verdad yo no creo en esto Pero ahora hicieron un juego para Android Como pueden ver, pues en este momento lo estamos jugando Y en qué consiste, simplemente van a abrir el juego Ya que lo hayan instalado, como les digo en la descripción del video Les dejaré el link para que se lo descarguen Y pues simplemente vamos a hacer, vamos a mantener presionado Esta palomita y vamos a hacer una pregunta Y pues nada, contesta de manera random Así que pues no es nada real Pero pues la verdad que está muy padre para tontear con tus amigos Y hacerles preguntas a tus padres y todo eso Y puedes pasar un rato muy genial, la verdad Y pues nada, vamos a hacer una pregunta Vamos a ver, no sé, qué pregunta le pongo ¿Crees que la gente descargue este juego? No, está en lo cierto Mentiras Pues contesta de manera random si yo le hago otra pregunta Bueno, cuánto... Maldita sea No sé hacer preguntas en sí, no, la verdad Y va a contestar Y va a contestar que sí O sea, contesta de manera random Pero pues te puedes entretener muy, pero muy genial A ver, vamos a poner, no sé No sé, la verdad no sé qué ponerle Voy a ponerle cuánto... Oh, maldita sea ¿Vale la pena descargar este juego? No Y como les digo, es un juego bastante LOL Y pues como les digo, en la descripción del video les dejaré el link de este juego Para que se lo descarguen La verdad que está muy padre Y yo soy un estúpido para hacer preguntas Pero pues nada Espero que les guste el video Ya saben, compartidlo con sus amigos Para que más gente se entere de este juego Que la verdad está súper padre Y pues nada, la moda va creciendo Y ya para cada moda que sale Ya empiezan a hacer juegos de estos Y la verdad que está muy padre, está muy padre Es para... Bueno, pues yo traigo Charlie y Charlie Ya no puedo poner los lápices Que se batalla mucho Ya lo he intentado hacer, la verdad Que... Pues es... Yo digo que es mentira Ustedes denme su opinión acá en la descripción del video Y pues nada Espero que les haya molado el video Ya saben, descargarlo Y suscribirse al canal Para que no se pierdan más videos así Y pues nada Me despido Hasta la próxima Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!